Bueno, buenas tardes a todos. Espero que esta charla no sea muy pasada antes del café, que no nos arreglamos mucho y que intentamos todo lo que estamos hablando. Me presento un poco más de lo que he presentado aquí, amablemente. Muchas gracias. Bueno, soy Miguel González Flores, líder técnico en Fiverr. Fiverr es una empresa que estamos ahora mismo en Madrid. Bueno, estamos en muchos países, tenemos la sede en Madrid, el equipo de desarrollo. Hacemos descubrimiento de planes de ocio e entretenimiento, descubrimos experiencias a la gente, de manera que puedan venir a nuestra plataforma, descubrir un evento, ir, disfrutarlo y demás. Nuestro stack es muy típico del que tenemos, de Python, Postgres, Django y demás. Pero bueno, mi idea hoy no es hablar tanto de esa parte tan técnica, sino de hacer un poco de punto de encuentro entre la parte de negocio y lo que estamos haciendo. Mi idea es juntar esas dos visiones de la parte de negocio y el mundo del desarrollo con mi experiencia en lo que tengo todos estos años. Aunque los datos que aporto, cuando son numéricos sobre todo, están contrastados de fuente, todo lo que hablo aquí viene de la experiencia de lo que he estado haciendo durante todos mis años anteriores. Como he dicho anteriormente, ahora soy de líder técnico en Fiverr. Anteriormente fui CTO en una startup aquí del mundo de las finanzas en Madrid también. Anteriormente líder técnico en Decathlon, en Decathlon España, que es una gran empresa. Y anteriormente tuve una empresa durante siete años. Todo esto, lo digo no para decir alguna cosa u otra, para saber que he trabajado en empresas grandes, en empresas pequeñas, startup y en distintos ciclos de vida del desarrollo, en distintos proyectos que estaban en distintas etapas durante toda mi carrera. Entonces vamos a hablar un poquito de esto que estoy comentando justo, lo que estoy comentando ahora mismo, la parte del negocio. Bueno, entramos mucho en contexto de esta charla de lo que el marco en el que vamos a delimitar, lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver los fundamentales, los sitios fundamentales donde encontramos el coste del desarrollo, donde realmente se dedica al esfuerzo y al dinero. Prácticas que podemos hacer para proteger estos costes de desarrollo. Algunas conclusiones y luego, si tenemos tiempo, depende del tiempo, más preguntas o menos. Bueno, empiezo con la parte de negocio, que es la parte que más importa, que es muchas veces estamos desarrollando software, estamos ahí en nuestro sitio y sobre todo depende del puesto que juguemos, si somos junior, senior, si estamos liderando un equipo, algo por el estilo, en el que perdemos muchas veces el contexto, lo que estamos haciendo de la parte de empresa, de la razón de que escribamos software. Cuando hacemos software y recibimos una remuneración por ello, que no lo hacemos en nuestra casa por hobby, la razón por la que lo hacemos siempre es para generar un beneficio a la empresa o para ahorrar un gasto. Son las dos únicas razones. O queremos que la empresa gane más dinero o queremos que un coste que está asumiendo se reduzca. No hay más razones, ¿no? Entonces, a veces es importante saber esto en general porque lo que hacemos nosotros cuesta dinero. Entonces, si lo que hacemos cuesta más de lo que se ahorra o aporta menos, no compensa. En el contexto de esta charla voy a centrarme en dos partes concretas. Una es de la etapa en la que puede estar o no un proyecto y otra es la metodología que usamos, ¿vale? Respecto al momento del proyecto, a esa etapa, podremos catalogar muy abruptamente dos tipos de proyectos, ¿vale? O dos fases en las que puede pasar un proyecto directamente. Primero es la fase de descubrimiento y después la fase de entrega. Lo que sería un proyecto que está creciendo, que es un MVP, que va a salir a producción rápido y demás, o algo que es un proyecto a largo plazo y queremos estar, tenemos otros valores distintos, ¿no? En el primer tipo de proyecto, que es un poquito de descubrimiento, que es cuando una empresa quiere salir al mercado, no tiene nada hecho, quiere saber si su producto va a funcionar, quiere validar hipótesis, estamos en una parte de descubrimiento. Lo que queremos es velocidad, ir muy rápido, sacar a producción lo antes posible, salir, tener feedback del usuario y un muy bajo time to market. Sin embargo, hay otro tipo de proyecto, o este proyecto, si evoluciona correctamente, se convierte en un proyecto que es de largo plazo, un long term, ¿vale? Donde el foco ya no se pone en velocidad, en probar funcionalidad, que se sigue haciendo en paralelo, sino lo que se busca es hacer entrega de valor al usuario, añadir una funcionalidad, que el coste de mantenimiento sea bajo, porque hay que mantenerlo durante muchos años, si se puede, y reducir el coste marginal. El coste marginal, por cierto, se define como, en términos económicos, es el coste que se asume al añadir una unidad adicional al coste de producción, ¿no? Y ya no me centro tanto en lo que tu empresa concretamente haga para tener la unidad siguiente, sino lo que hacemos nosotros, desarrollando software. Hacemos funcionalidades, entonces, nuestra unidad adicional sería la feature, la funcionalidad N más 1 que añadimos. Entonces, cuando decimos que queremos reducir el coste marginal, queremos reducir el coste de la siguiente funcionalidad, que hacer la funcionalidad N más 1 no cueste más, sino lo mismo o menos que la anterior. De los dos, vamos a centrarnos en el segundo, en el tipo de largo plazo, que es donde más aplica lo que vamos a hablar hoy. Y luego, segundo, la metodología, la metodología con la que desarrollamos software. Aquí no estoy tanto en detalle, pero, bueno, si tenemos, pues, por un lado Waterfall, Agile o un caos absoluto, nos centramos más en los dos últimos. Dejamos de lado la parte Waterfall y si nos centramos en la parte más Agile, donde hay un desarrollo de software, de ciclos iterativos incrementales o en la parte de la que estamos haciendo cosas sin sentido, sin metodología, que también explicaría un poco lo que hacemos aquí. Pero, sobre todo, nos enfocamos en esa parte más Agile, en la que hay ciclos muy cortos de desarrollo y se itera de manera continua, que no es un pipeline de requerimientos, diseño, construcción, testing, despliegue y ciclos muy largos. ¿Vale? Vamos ya a materia, ¿no? Vamos a ver los puntos más importantes de coste de desarrollo de software. Una de las veces la daré a la primera y funcionará. Enlazando un poco con la charla que justo estuvo aquí antes de comer, que hablaba de buenas prácticas en la parte del código, del código limpio un poco, justo tenía la misma cita que tengo yo aquí, del PEP8, que el código se lee mucho más de lo que se escribe. ¿Vale? Y otra cita de Robert C. Martin, de Clean Code, que ya pone un poco de números sobre la mesa, que dice que el ratio medio que pasamos leyendo o código respecto al que pasamos escribiendo es de 1 a 10. ¿Vale? Lo cual es bastante. Esto nos indicaría normalmente que debemos enfocar que la parte que ocupa 10 veces más, que sería la parte de leer código, se reduzca lo máximo que podamos. De manera que si reducimos esa parte, que son 10X, y hacemos que sean 9X, 8X, porque para entender un código y modificarlo tenemos que usar menos tiempo, mucho mejor. Esta es, sobre todo, ilustra un poco de lo que viene, todo lo que hablo, aunque en principio sería un poco la menos importante. Separa un poco aquí también el coste de evolucionar respecto al coste de crear algo. Entendemos por crear lo que es no hay nada y se hace algo de cero y evolucionar con que hay algo ya hecho y se evoluciona. En un ciclo de desarrollo que sea iterativo-incremental, lo más común es que hagamos una funcionalidad, creemos una funcionalidad, ahí, y esa funcionalidad haya que luego modificarla, extenderla y mantenerla. Entonces, de manera que en un ciclo corto cojamos una funcionalidad, la desarrollemos, vaya producción, funcione, y luego cogemos esa misma funcionalidad y la extendamos. Serán raros los casos, o tendréis casos raros, porque yo tengo pocos, en las que se pide nueva funcionalidad desde negocio que no sea modificar lo que ya existe de una manera u otra, ya sea extendiéndolo o haciendo que un módulo que es nuevo se acople al anterior o se une de alguna manera y así de manera sucesiva. De manera que la tercera crecerá y la tercera utilizará la segunda y la primera, la cuarta, las anteriores y demás. Entonces, es muy, muy, muy importante darse cuenta de que lo que hacemos en general es modificar código ya existente. Lo que menos hacemos en proporción es crear código nuevo. Sí que creamos clases nuevas, métodos nuevos, funciones nuevas, pero que van siempre adheridas a otro código que ya existe o cogemos ese código ya existe y lo extendemos de alguna manera. Entonces, focalizar, bueno, focalizar nada. sabemos que el coste de modificar es el que toma la mayor parte de cualquier desarrollo. Otra parte que toma mucho coste, bastante coste, es el manejar la complejidad del software. ¿Vale? importante en dos tipos de complejidades. La complejidad esencial, que es la complejidad que es inherente al sistema, de manera que hacemos una funcionalidad nueva y esa funcionalidad es compleja, por tanto, la solución es compleja y eso es inevitable. Sin embargo, la complejidad accidental es la complejidad que añadimos nosotros mismos al desarrollar el software. Ya sea, porque lo hacemos rápido, porque no tenemos tiempo, porque no somos tan buenos como desearíamos serlo en ese momento. Por cualquier circunstancia, añadimos cosas al software que hacemos, a nuestro código, que nos dan una complejidad accidental que va mermando la velocidad del sistema. Esa vez que decimos, bueno, voy a añadir aquí esta función porque si luego ocurre tal, ya está aquí creada. Eso es complejidad accidental que estás añadiendo, que es un código que tienes que mantener en el tiempo que no necesitas. Voy a demostrar que soy extremadamente listo y voy a hacer este código lo más difícil de leer, complejo y compacto que exista, eso es complejidad accidental porque luego hay que ir por ahí a modificarlo y eso no es inherente al problema. Tu problema se soluciona también con una solución más sencilla o menos enreversada. Entonces, en algunos proyectos, bueno, en la mayoría de proyectos en long term, cuando no se cuida esto, cuando no se cuida el tener la complejidad accidental lo más baja posible, ocurre esto, que en el tiempo la complejidad esencial va creciendo en el proyecto de manera natural, que es lo común y lo que debe de ocurrir y la complejidad accidental de mala manera le acompaña en esa curva creciente. Lo cual llegamos en algunos casos a este punto o más lejos de la gráfica en la que una serie de desarrolladores se juntan en una sala un día de urgencia y dicen, este proyecto no se puede continuar, hay que borrarlo todo y hacerlo de cero. No sé si ha pasado alguno porque yo mucho he dicho que he estado ha pasado. El problema que eso no es problema del código como tal, sí que puede estar mal que llegas a un código legado y que venga así. Se nota mucho cuando llegas a una empresa con un código legado y estás ya muy lejos en esa gráfica. El tema está que si no tienes la disciplina, la práctica o la manera de hacer el código correctamente, lo único que vas a hacer es traerte esta barrita aquí al principio e ir moviéndote con ella hasta que dentro de seis meses, un año, dos años, tres años, se diga de nuevo esto no se puede modificar más, hay que hacerlo de nuevo pero con la versión nueva del framework que ha salido de turno. Que se utiliza mucho esto de aquí como excusa para meter nueva tecnología. Entonces esto es una de las cosas que dan mucho coste al desarrollo y a su mantenimiento. El coste de los bugs es algo bastante bien medido, por cierto. El coste de los bugs es una de las cosas que está más medida y probada. Este es un paper de la NASA, bueno, es un extracto de un paper de la NASA en la que ellos publicaron en 2010 el coste que tiene para ellos los bugs según la etapa del desarrollo que se encuentre. La donde se ve más fácilmente es aquí. El coste medio del bug en la fase es requerimiento en la fase en la que se encuentran, si es requerimiento diseño, construcción, testing u operaciones, siendo operaciones cuando lo tienen ya puesto en algún sitio operativo. Y en muchas empresas el porcentaje de recursos que se dedican a solventar bugs es tremendo. Una medida medio sana, depende del tipo de empresa, sería que un 80% se dedica a desarrollo y un 20% a arreglo de bugs que puedan surgir porque al fin y al cabo no hacemos código perfecto y eso es así. No hay otra manera de abordarlo. En algunas empresas incluso ese porcentaje se invierte o es 50-50 porque no se puede evolucionar con todo lo que está ocurriendo en el sistema de manera continua. Midiendo la parte que seguro que nos incumbe a todos, no solo a perfiles más senior que puedan hacer la fase de requerimientos o de diseño, depende del caso, es justo el movimiento que hay entre esta build de aquí que es cuando creamos el código y pasa a producción que de estas tres fases solemos ser responsables cualquier persona que haga código. En este caso la diferencia de arreglar un bug en el momento que lo estamos desarrollando, que lo encontremos y nos salga de nuestro local respecto a que se encuentre producción es tremendamente una diferencia grandísima, es un 10x. Además, hay una cosa muy difícil de medir porque el tiempo es medible. Tarde una hora cuesta menos que si tardo dos. Eso es bastante obvio, ¿no? Pero hay una etapa que cuando se escapa el bug de producción ya no se puede medir, ¿no? De manera que, bueno, explicando un poquito, escribiendo código, por lo que sea, me di cuenta de un error, lo arreglo, digo, menos mal que no ha salido producción, no pasa nada. Si ese código va un poquito más adelante y me lo hace una code review y se dan cuenta de ese error, si hay que haber salido a producción, no pasa nada. Si pasa una fase de QA donde una persona prueba y se da cuenta de que algo no funciona, ya es más caro por todos los vaivenes que hay, pero eso sigue siendo una medida de tiempo en general. Yo tengo que salirme de mi contexto, volver al contexto anterior, cambiar el código, otra pull request, subirlo, que vuelva a ir al equipo de QA, que salga el ticket, etc. y vuelva, ¿no? Pero cuando ya va producción, ya se pierde esa unidad de tiempo, de manera que si llega producción, estaría todo el coste normal de va producción, me di cuenta del error, vuelve, lo arreglo, pull request, QA y sube de nuevo. Pero hay un coste que en principio no es tangible o no es medible tan fácilmente, que es el impacto que tenga eso. Si un usuario va a la aplicación, va a comprar algo y no le funciona, puedes medir, bueno, la transacción era de un carrito de 60 euros, lo hemos perdido, pero hemos perdido el cliente también, porque no confía en nuestra aplicación. Eso puede ser uno de los casos. O este error ha hecho que se pierdan datos en la base de datos. Hay que recuperar una copia de seguridad y perder un espacio de tiempo. puede tener cualquier tipo de repercusión que no es medible. Sin embargo, es muy común que se dedique del presupuesto general tiempo a que al principio del todo no salgan esos errores. Y se dedica tiempo a que la fase de QA, en el mejor de los casos, o si no, que salga la producción, sea cuando se arreglan. Otro término de economía que es el coste de oportunidad, que sí que será algo más conocido. El coste de oportunidad se denomina el beneficio que renunciamos cuando tomamos una decisión respecto a otra. De manera que tenemos una difurcación de decisiones, elegimos la opción A, el coste de oportunidad sería el mayor beneficio que puede darnos la opción B. Esto en términos de negocio, cuando se toman decisiones, se asume que es así, pero hay una cosa que nadie elige y nadie asume, que es el coste de oportunidad de lo que estamos no haciendo cuando estamos arreglando errores. En este porcentaje que podemos tener más o menos ancho en nuestro ciclo de desarrollo de arreglar errores anteriores, todo el tiempo que dedicamos a arreglar errores de un código pasado es tiempo que no dedicamos a funcionalidad nueva. Lo cual aquí el coste de oportunidad es una cosa que estamos perdiendo totalmente y cualquier persona de negocio va a entender. Es decir, si yo me paso la mitad del día arreglando errores de cosas hechas de mala manera o que podrían no tener errores, es mediodía que no estoy haciendo cosas nuevas que aportan valor a negocio directamente. Y, bueno, sabiendo dónde están los mayores puntos de coste, que serían lo que he comentado anteriormente, vamos a ver algunas prácticas que pueden reducir este coste, que pueden ayudar a que este coste se mantenga, se proteja, se proteja este coste sobre todo. La primera y la que más me gusta, testing automático. ¿Vale? Esta es absolutamente clave, imprescindible en cualquier sistema y, aunque hablaré luego, ya no digo TDD, digo testing automático. El testing automático, una batería de test que pasen automáticamente al código que desplegamos, o mejor dicho, antes de desplegar, para mí es un requisito en cualquier empresa. Yo no viviría sin esto. Y ya me da igual si hacer los test antes, después, puede tener más ventaja de hacer de una manera o de otra, pero que haya una suite de test que valore que lo que estás haciendo cumple lo que debe de hacer y, más importante, que todo lo que no has tocado aparentemente siga funcionando como debería, es importante. En el caso antes que salía funcionalidad 1, 2 y 3 que se iban expandiendo, si realmente nosotros probásemos lo que debemos probar, que el problema está en que no vayamos más rápido porque no hacemos TDD, evitamos los test y vamos más rápido, no, lo que no hacemos es no probar nada prácticamente, se podría considerar una negligencia lo que hacemos en muchos casos de coger una funcionalidad que toca varias pero solo probamos lo que hemos tocado nosotros. Entonces, en el caso anterior, cuando hacemos la funcionalidad 1, probamos la funcionalidad 1. Cuando hacemos la 2, probamos solamente la 2 y se nos olvida en muchos casos probar la 1 también que ha sido modificada de alguna manera. Cuando hacemos la 3, sería probar la 3, la 2 y lo 1. Y cuando hacemos la 3,425, pues así, hasta la 1. Y eso no lo hacemos, no lo hace nadie. Prueba solamente la última que has hecho y lo que tú sabes a ciencia cierta que quizás también pase por ahí y quieras probarlo. Eso ocurre, lamentablemente, en muchas, muchas empresas y entonces, para mí, una batería de test automática que pruebe esta regresión de manera constante es imprescindible. Sin embargo, como vengo diciendo, esto ilustra un poquito, se cumple el heladito este del test, en el que la mayoría del esfuerzo o de presupuesto al testing específico se da a testing manual. Se coge a gente que se le contrata y dice, tú pruebas la aplicación, pero tú desarrollador no hagas nada de testing porque tenemos que sacar funcionalidad rápido, 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 rápido y no puedes perderte con estas cosas que me estás contando de TDD, Refactor, olvídate de eso y escribe código que ya lo prueba alguien después. Esto realmente no escala, es imposible que escale. Otra cosa es que no se haga como debería hacerse de manera 100% correcta. Entonces, viendo sobre todo el coste que tiene un bug en el punto en el que lo encuentras, se pueden hacer unas cuentas bastante sencillas en casos particulares de cada empresa una por una, ver dónde se dedica el tiempo y con términos económicos ver el coste de lo que supone invertir aquí respecto a invertir aquí y el payback que tiene y ya no solo el payback que tiene a nivel horas hombre, sino el payback que puede tener a nivel de reputación, clientes contentos, etc. Hablando de TDD, hay estudios, este concretamente uno de la universidad, otro paper, que se hizo una investigación sobre unos 24 desarrolladores o 26, un número así, en el que se le hizo un proyecto a los dos a la vez en dos equipos distintos, uno haciendo TDD y otro no. Entonces se descubrió con los números que el equipo que hacía TDD iba de media, bueno, el equipo, el grupo de personas que hacían TDD iban de media a un 16% más lentos, pero tenían una tasa de error de un 18% más baja con unas pruebas de caja negra. No me he topado yo con nadie, con ningún manager o director que sea el que ponga el dinero en el proyecto que le diga vamos a ir un 15-20% más lentos sacando funcionalidad, pero lo que saquemos va a tener un 15-20% menos de errores y si eso se lo acompaña con los números mostrados anteriormente de cuánto cuesta un error en producción o cuánto no, que se puede medir en cualquier empresa, los números salen. El no querer hacerlo es porque con lo que comienzo la charla, esa comunicación que tiene que haber entre la parte de desarrollo y de negocio a veces está rota, se pierde ese flujo de información, que es lo que ocurre en muchas ocasiones. Hablando de diseño emergente, voy bien de tiempo, me espando con esto un poco. Entiendo que un diseño emergente se termina el simple design y un diseño evolutivo y aplica mucho cuando estamos haciendo un desarrollo que es iterativo-incremental, en la que el diseño de la aplicación debe de cuidarse mucho, mucho, muchísimo para que vaya creciendo y pueda permitir ese mantenimiento en largo plazo y que reduzcamos sobre todo la complejidad accidental que es donde más se aplica. En este tipo de diseño, que, bueno, aquí he reducido algunos puntos más importantes, pero esto está bastante documentado en mucha bibliografía, va evolucionando según se crea la aplicación. No es un libro que se ponga en la mesa y se diga si es el diseño de la aplicación y así se mantiene hasta el fin de los días, sino que evoluciona de manera constante con el desarrollo. De esta manera puede adaptarse a las necesidades y a los cambios de manera más sencilla. El diseño emergente o el simple design se adapta a patrones de diseño que son conocidos. Y cuando digo se adapta a patrones de diseño, no es cojo todo lo que me he leído en un libro y lo aplico. Y digo, me he aprendido la factoría, el singleton, el strategy y tal y lo aplico aquí a todo lo que veo. No es eso. Es usar, cuando sea adecuado, patrones de diseño conocidos porque van a reducir el mantenimiento al mantener una homogeneidad en todo el código, el coste que tiene un nuevo desarrollador de entrar en el código y entender lo que hace porque si tiene una documentación previa o en otros proyectos anteriores han seguido esos mismos patrones es fácil de entenderlo y es sencillo llegar a consenso de cómo hacer una serie de cosas que además están ya probadas y documentadas que no significa coger y a todo le aplico un patrón y todo tiene que pasar por esta cajita. No es eso, ¿vale? Limitar el diseño a los requisitos actuales que esto ocurre bastante de tenemos que hacer una funcionalidad, sabemos que luego llega otra, así que es verdad que a veces lo sabemos, intentamos adelantarnos, es decir, diseñamos para este y para la siguiente. Eso intenta, o sea, se intenta evitar con esto, diseña para la actual pero diseña tu sistema que sea fácilmente modificable y escalable para que cuando llegue el momento de añadirle el siguiente lo que te cuesta evolucionar este sea poco, de manera que tú tu funcionalidad la proteges con tus test automáticos y con este tipo de prácticas y evolucionar ese diseño para que crezca y abarque la segunda funcionalidad sea muy barato hacerlo. Mejor invertir en ese punto que en dejar preparada la segunda funcionalidad. Y luego se basa en reglas de simplicidad de código, que de esto justo ha hablado el compañero en la charla en esta sala antes de comer que cubre estas partes que muy resumidamente serían que tenga test automático me repito y lo diría toda la charla constantemente test automáticos que el código no tenga duplicidad la duplicidad suele ser una fuente de problemas en general el código separa componentes con distintas responsabilidades de una manera u otra y el código es lo suficientemente simple con la mínima cantidad de elementos o componentes clases, funciones, módulos, archivos cosas para cumplir las test anteriores ¿vale? Muy resumidamente esta parte de simplicidad de código es más extensa esto es un pequeño resumen en cuanto le llega la foto le doy ¿ya? vale y tenemos aquí esta gráfica de Martin Fowler hablando del payoff del diseño en el que se puede medir bueno se puede medir se mide en grandes proyectos el cuando el cuidar del diseño y hacer un diseño evolutivo que pueda crecer con el tiempo permite que el software tenga una durabilidad mucho más amplia así que es verdad que si lo haces todo al caos todo hace falta una funcionalidad pues mete un if aquí y lo hago y sube para arriba y no cuidas el diseño y el cuidado del diseño no es una parte de tu ciclo de tu ciclo pequeño de desarrollo tienes esta primera gráfica azul en la que vas muy 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 rápido porque no importa pero luego llega el momento en el que eso es un lastre que va detrás de ti todo el rato y empieza la gráfica a descender a descender a descender a descender sin embargo si mantienes ese diseño fresco y lo vas evolucionando según vas creciendo prestando mucho cuidado del diseño pues esto debería ser justamente lo contrario cuanto más lejos esté en el proyecto si todo está desacoplado y está siguiendo un estandero de calidad hacer una funcionalidad nueva posiblemente sea combinar alguna de las partes hacer una nueva y vas a tener esa funcionalidad ya hecha ¿vale? esta línea que se está aquí ¿vale? la que corta entre una y otra es sobre todo la que divide los dos tipos de proyectos del comienzo si vamos a hacer una prueba de conceptos si queremos ir a producción tenemos un presupuesto para seis meses y hay que probar que esto funciona hay que ser rentables lo antes posible seguramente estés por debajo de esta línea y lo más sensato es que tomes el camino azul porque es la que te vaya más rápido a tener el código en producción y validar lo que quieres pero en los proyectos de largo plazo el camino a ir es la naranjita ¿vale? por tercera y última práctica voy a hablar del refactor y antes de hablar del hacer refactor voy a definir lo que yo entiendo por refactor y pues me traigo una cita de Malten Fowler en la que dice que refactorizar es una disciplina de modificar la estructura de un código interno sin modificar su comportamiento externo lo repito de nuevo modificar el comportamiento bueno modificar la estructura de un código internamente sin modificar su comportamiento externo sin modificar su comportamiento externo lo digo porque me encuentro a diario en empresas a gente y dice voy a refactorizar esto y lo que sale después es otra cosa porque ha refactorizado y ha añadido funcionalidad a la vez no son dos fases muy separadas de proyectos cojo algo refactorizo está ha cambiado ha mejorado su estructura interna pero el resultado es el mismo y luego añado funcionalidad y el resultado es distinto o debería de serlo porque ha añadido algo nuevo espero una cosa distinta se hacen las dos cosas a la vez te las juegas en muchos sentidos ¿no? entonces para mí con esta última parte sobre todo de without changing la única manera para mí con el tiempo que le dedico al día a programar de comprobar esto teniendo test automáticos yo no quiero ir por un sitio ver un bucle que paso por ahí le digo este bucle hace todas las iteraciones cuando a la 14 podría parar pongo un break yo lo veo y sé que es seguro por decir esto ha mejorado no da todas las vueltas todas las iteraciones en el bucle pero si no tengo una batería de test que me lo asegura teóricamente debería de probar toda el LDPath que pueda pasar por ahí todas las posibles variantes a mano es decir esto funciona esto también esto también esto también eso no lo hacemos nadie todo el mundo cambia código renombra variable crea métodos privados hace cosas y no prueba todas las posibles combinaciones que han pasado por ahí que es el problema ¿no? si tienes un una batería de test automáticos puedes hacer ese tipo de cosas muy rápidos en general según el ID que uséis esos refactores suelen ser seguros muchos de ellos pero tenéis algo que os lo respalda y vamos a ir por los distintos tipos de refactores más importantes sobre todo con la premisa esta de que un refactor deja el comportamiento externo tal y como era ¿vale? el primero y el que suele sonar más es de esta fase de TDD en la que en un ciclo de TDD se escribe un test que falla se escribe la menor cantidad de código posible para que el test pase y una vez una vez que eso está ahí se cambia el código para mejorarlo reducir duplicidad extraer componentes reducir complejidad etcétera pero tienes este test que te cubre de que esto no ha pasado ¿no? o sea de que está comportándose igual este sería uno de los flujos de uno de los momentos de hacer refactor otro sería la ley del Boy Scout que suele ser muy conocida ¿no? que dice que dejes el campo cuando vas a acampar mejor de lo que te lo encontraste esto aplica también al código cuando estamos desarrollando una parte de código pues dejarlo mejor si puedes de lo que lo encontraste bueno está muy conocida otra la que hemos dado yo un momento AHA que esto habéis tenido también vosotros si os identificados lo notaréis la que vas a un código que puede ser otra persona o tuyo de hace un año y dices a ver este código va por aquí y tal tengo ahora mismo 84 variables en contexto en la cabeza porque antes se definió una que era un método privado una tal y cual no sé qué y estoy un rato ahí 10 minutos 15 minutos una hora dos horas viendo ese código y llega un momento y digo ya lo entiendo ya sé qué hace esto ya he entendido la intencionalidad del desarrollador en ese momento me ha costado dos horas voy a hacer que la persona que venga detrás no gaste dos horas también o yo mismo en seis meses al pasar por aquí ese momento cuando una pieza de código compleja que tenéis que parar o sea entenderla ¿vale? llegáis a ella y la entendéis ese es un buen momento para decir vale voy a darle intencionalidad al sistema semántica voy a intentar dejar esto un poco mejor que lo encontré aplicando la ley de Boy Scout pero esa parte muy compleja del sistema sobre todo porque tenéis el contexto para hacer la modificación si lo escribís en un ticket de Jira o de vuestro sistema refactorizar esto otro día tenéis que volver a dedicar las dos horas a entrar en contexto si algún día alguien hace esa tarea otra que difiere un poquito a las anteriores que las anteriores son un poco más del día a día de que vas desarrollando vas pasando por ahí y vas mejorando sería esa de allanar el camino cuando haciendo un diseño evolutivo te encuentras con una parte del código que para la siguiente funcionalidad que vas a hacer la que te toca hacer ahora no está todo lo bien pensado adaptado porque se ceñía a lo que debía hacer el sistema en ese momento a veces merece la pena dedicar un rato antes a la parte de refactor ajustar esta parte del sistema dejando la estructura interna mejor para permitir la nueva funcionalidad pero sin que se modifique el comportamiento externo para que luego la funcionalidad B sea más fácil de introducir sería otro momento en el que hacer refactor en el que se allana el terreno para esto y para finalizar la charla hay una única conclusión para mí que es ligando la parte de negocio y buenas prácticas yo soy muy fiel a hacer testing buenas prácticas etcétera y me encuentro con gente que no no que le da el valor pero dicen no me dejan hacerlo no tengo tiempo etcétera y para mí el hacer testing buenas prácticas diseño emergente y todo lo que podáis hacer de buenas prácticas no es por calidad no es por profesionalidad no es porque sea guay hacerlo no es por hacer refactoring es economía es poder proteger la base de código y reducir la volatilidad en el coste de la siguiente funcionalidad que hagamos el código que añadir funcionalidad nueva que es lo que más hacemos añadir funcionalidad nueva sea cada vez más barato más fácil y no cada vez más caro y más difícil muchas gracias ¿tiene la primera pregunta? este tema viene a ser un poco recurrente a lo largo de toda la vida de todos los que nos dedicamos a este negocio y yo me empecé a preguntar si llegar a ese momento de inflexión en el que digamos tirar todo o no o una nueva tecnología que va a superar un nuevo refactor porque ha cambiado el personal que se encarga de ese sistema o porque ese sistema lleva sin tocarse desde hace varios tiempos y no se ha hecho ninguna nueva funcionalidad es algo que al final llega y esa es mi pregunta quizás al final va a llegar hagamos lo que hagamos espero que no sea algo que tenga que ocurrir sí o sí este tipo de charlas es la idea de que ese momento no llegue y se puede evitar y si llega yo me evaluaría cuando se coge y se llega a ese punto de todo el mundo en la sala eso se hace desde cero aparte de lo opinable que se hace desde cero o no no hacerlo desde cero solamente sino hacer una retrospectiva de por qué ha llegado ese proyecto ahí para no cometer los mismos errores lo que decía de no mover la barra hacia atrás porque yo no creo que sea inevitable llegar ahí yo creo que se puede evitar con disciplina haciendo las cosas bien es posible que llegues a un sitio en el que ya esté en ese estado que esté muy mal que sea muy complejo y tienes que hacerlo desde cero que cuando entra en cambio de tecnología además se repite un poco lo del refactor cuando tienes un sistema que funciona que tiene complejidad muy alta no se puede modificar y lo que estás haciendo vamos a hacerlo lo nuevo en otra tecnología es parecido un refactor y cuando lo haces en el mejor de los casos tienes lo mismo nuevo que hace lo mismo que lo anterior y ahí se suele combinar las dos cosas hago lo mismo que hacía antes en teoría con menos bugs y nueva funcionalidad y se mezcla mucho entonces por responder optimistamente a tu pregunta yo creo que sí que se puede evitar que se llegue a ese momento en el que ya la complejidad accidental te ha comido y domina el sistema muy buenas yo tengo una pregunta hay una gráfica en la que explicabas que ocurre cuando para un desarrollo un software hay un diseño o no hay un diseño esta que de la línea roja y la línea azul que tienen un punto de corte más o menos a la mitad de la gráfica esa o sea yo me planteo ¿hay algún caso en el que realmente valga la pena lo del desarrollo sin diseño? la línea azul si merece la pena o sea mi pregunta es ¿vale la pena la línea azul en algún caso? sí hay dos casos buenísimos lo que merece la pena el primero si el proyecto nunca llega aquí en el tiempo ¿vale? porque estos ejes no tienen valores es tiempo sin más en un proyecto llegará antes en otro después si tu proyecto no llega aquí nunca si te muere por aquí merece la pena matemáticamente o si tú te vas a ir de la empresa antes también aplica ¿alguna pregunta más? tenemos tiempo para un par de preguntas más buenas ¿cómo consigues medir esto? porque dices esto no es por código es economía para convencer a tu manager de que te pongan un jugador por ejemplo ¿cómo lo mides? pues eso he dicho que cada empresa se puede medir porque dependen de muchos de tus flujos de trabajo ¿no? de cómo haces el tracking de cómo llevas el reporte de bugs de cómo se miden las horas y demás para medir esto con números que tú puedas ir con una hoja de Excel y decir mira lo gastamos tanto en mantenimiento tanto en nueva funcionalidad y tanto perdemos al año porque tal hay que tener muchos datos hay que tener mucha métrica de sobre todo de tener trackeados los bugs de hacer post-mortem cuando pasan cosas importantes entonces medirlo depende mucho de la empresa porque no es lo mismo una parte B2B que B2C entonces ahí podría darte una respuesta única pero sí podría decirte si quieres plantear esto para el siguiente cuartel de 2020 procúrate de tener toda la métrica posible de aquí a que termine el año de sobre todo cuando arregláis bugs que haya métrica de cuántos hay por semana cuánto no podéis hacer algún tipo de cata de decir esto lo hemos hecho de esta manera haciendo testing y justo aquí hay menos problemas que lo otro métrica, métrica, métrica de la única manera y en principio llegar a una empresa que no tiene estos datos y exponerlos es muy difícil porque ¿qué multiplico por qué? te lo puedes inventar puedes ir con papers y cosas ya demostradas pero bueno se lo tienen que creer podríamos decir ¿una pregunta más? si no vos preguntamos a la promo de Fiverr que estamos contratando desarrolladores que quieren hacer este tipo de código de buenas prácticas y demás estamos en Madrid podéis hablar conmigo estaré por aquí hoy y mañana así que cualquiera que le guste hacer este tipo de código y que quiera tener esto en la cabeza y que su futuro se dedique a hacer las cosas bien estamos buscando gente pues muchas gracias un aplauso aplausos 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 Gracias por ver el video